Hace dos semanas inició la construcción de la cubierta de la Plaza Canadá, ubicado en el sector de San Felipe, Cantón, La Tacunga. Las comerciantes fueron ubicadas cerca del UPC de la Policía y al frente de dicha plaza. Mientras dura la obra, una de las comerciantes, Lucrecia Proaño, hace un llamado a la ciudadanía a no olvidarse de este sitio comercial. Que sigan viniendo, que de la plaza de arriba de la Plaza Canadá nos mandaron al lado de la UPC. Pues entonces, de toda manera, yo quisiera invitar a todos, a todos los de los barrios a que nos ayuden bajando acá abajo a la UPC. Para así hacer el comercio y por el bien de cada uno de nosotros y para tener algo mejor al futuro. Porque de igual manera es cierto de que necesitábamos una cubierta en donde cubrirnos el sol, las aguas, lo más importante. Y también quisiéramos que las autoridades que están de paso, que nos ayuden a hacer realidad esa obra que hemos estado esperando. Son dos administraciones que han pasado para que se dé inicio a la obra, recalca la comerciante. Nosotros hemos formado unos representantes de cada giro, como es de todos los giros que tenemos. Ya, papas, ropa, mariscos, en todo, ya. Entonces, desde hemos estado nosotros, que hemos estado los representantes, ha sido más o menos dos periodos. Tanto como del señor Sánchez y del señor Cárdenas. En donde, y de igual manera, conjuntamente hemos andado con el licenciado Bastidas. Y entonces, él de igual manera nos ha sido de un apoyo bastante útil, sabiéndose él que las necesidades que teníamos nosotros aquí en la Plaza Canadá. Y no solo para nosotros, sino también para los señores que vienen a hacernos el gasto, los consumidores. De igual, pues, ya un caso de agua se puede cubrirse del agua, de los soles, de igual manera. Pero sí, lo que quisiéramos es que como autoridades nos ayuden a hacer realidad todas estas cosas. Conscientes están que con la construcción de la obra, vendrán mejores condiciones para todas las comerciantes. Catastrados, más o menos, unos 260, más o menos, ya. ¿Han tenido que acomodarse en este sitio? Claro, pero aún así tuvimos que acomodarnos. Es que es el bien para nosotros, el bien para todos los compañeros comerciantes que somos de aquí, de la Plaza Canadá. ¿Qué tiempo les han manifestado que va a terminar la obra y que no nos contempla la misma? Ya, nos han informado de que van a esa, la obra se culminará en 150 días laborables. Eso nos vieron decir, serían cinco meses. Entonces, eso, pues, esperándole, pues, a todas las autoridades que ustedes sean competentes en el sentido del trabajo, que nos ayuden lo más pronto, por lo que, la verdad que sí, estamos un poquito incómodos, no incómodos, todo, pero por lo que el problema es de que para nosotros, en el sentido de sección de las papas, necesitamos un poquito de espacio y estamos. Pero bueno, como yo le dije, es algo, por algo bueno, que vamos nosotros también a tener. Aquí se expende diferentes productos, desde verduras, papas, gastronomía y demás. Se dio una socialización para la construcción de dicha obra. Las comerciantes están de acuerdo. Sí, el modelo nos indicaron, por lo que hemos tenido sesiones, de igual manera, en el municipio, en donde hemos estado ahí. En las llamadas que nos han llamado para sociabilizarnos y todo, entonces. Esperando entonces que se cumpla los plazos y para el 2024 ya inaugurar. Eso, ya más o menos ya estaríamos para ahí, entonces ahí sí ya estaríamos dando un mejor servicio a todos, a todos los moradores, a todas las personas que vienen, que no es solamente de aquí, vienen desde el centro, vienen de todos los lados. La señora Lucrecia Proaño, comerciante, extiende una invitación a la ciudadanía. Continúen acercándose hasta los comerciantes de la Plaza Canadá, que están ubicados a pocos metros. A todas las personas de los barrios de aquí, de la parroquia Eloy Alfaro, que se acerquen y nunca se olviden de la Plaza Canadá, porque estamos ubicados al lado de la UPC y esperándoles para atenderles con mucho cariño a toda la gente.